El Festival de Cine de Castilla-La Mancha se celebrará del lunes 12 al domingo 18 de octubre y estrenará la denominación de Festival de Cine Español Emergente, centrando sus impulsos en la promoción de autores noveles hasta su tercer trabajo cinematográfico. Los codirectores del festival, Álvaro Bielsa y Marina González, presentaron la programación que podrá seguirse tanto en formato online, en la plataforma dispuesta para la exhibición de los trabajos en la web fecicam.com, como en la Sala 12 de los Cines Las Vías a las 20 horas. Se han seleccionado 37 títulos divididos entre secciones y varias categorías. La de Castilla-La Mancha engloba las categorías Cortometraje, Documental, Corto-Emergente, Baby Camp y Escuela de Cine. La Nacional contempla las de Nacional Emergente y Nacional Escuela de Cine, además de incorporar la nueva de pilote de serie. Y en la Internacional se podrán presenciar cortos de gran calidad de también nuevos autores, según ha comentado González, que ha resaltado que no se aplica en las categorías de Cortometraje y Documental de Castilla-La Mancha, el requisito de ser autores con hasta un máximo de tres obras primas. Hoy lo que pretendíamos era presentar esta programación en un festival un poquito más atípico que años anteriores, pero no por menos de menor calidad, sino que todas las actividades hemos estado desde que el festival se celebraba en mayo hasta hoy, hemos trabajado el triple por conseguir no anular ninguna de las actividades que teníamos previstas en esta once edición y así ha sido. Así, en las sedes del festival, tanto en los cines Las Vías, donde se desarrollará la gran mayoría de las proyecciones, como en sala Living Room, se deben cumplir con las medidas que ya todos conocemos. Tenemos mascarilla, higiene de manos, distancia física, etiqueta respiratoria, sin olvidar la máxima de permanecer en casa, si se es diagnosticado o se es contacto de una persona diagnosticada o si tenemos síntomas compatibles con la COVID-19. La entrega de premios será vía streaming el sábado 17 de octubre a las 18 horas y también se retransmitirá en directo desde la sala Living Room la concesión del premio del público y el premio a las mejores tapa y cóctel de cine. Este festival, que en esta edición cumple ya 11 años, es un referente en nuestro territorio, convirtiéndose en la plataforma de un tipo de cine muy especial, un cine alejado de lo puramente comercial, un cine que apoya a los directores emergentes de nuestro país y que además abre sus horizontes a las nuevas formas de llegar al público a través de formatos emergentes como las series. Felicitaros por esta nueva andadura en el ámbito nacional con el Festival de Cine Emergente y que eso hace además no solo que abra esta provincia hacia afuera, sino que el resto del país y del mundo se fije más aún en esta provincia porque hablar del cine emergente y de los nuevos creadores y de los nuevos realizadores siempre es una oportunidad y además aprovechar y hacerlo en estos momentos de esta crisis sanitaria que tenemos que nos ha complicado tanto la vida. Y el corto es una muestra de arte, de arte cinematográfico que va a perdurar y perdurará en el tiempo. No por ser corto tiene menos calidad muchas veces y el hecho que sea emergente, que se dé ese impulso desde este festival que este año se transforma en su decimoprimera edición, se transforma con el correo de los tiempos, no me refiero ya a la exhibición que tenemos por lo que todos y todas sabemos, sino a cómo han cambiado la estructura del propio festival para darse impulso a esas directoras, a esos directores emergentes que tenemos y es una cosa que hay que agradecer al festival.